Soy Mr. Chifli, ya veas Corpus y Ríos Propaganda y voy a ver qué digo aquí. ¿Cuál es tu grupo favorito? Social Distorsion, tocar en directo, vamos a tocar en directo. ¿Qué es lo que mejor te ha pasado este año? Seguir en la música. ¿Peli favorita? La que más veces he visto, Locan Stock, pero favorita porque te haya marcado en la época, yo creo que Regreso al Futuro, soy muy ochentero. ¿Banda sonora favorita? Yo creo que Terminator 2. ¿Jimmy Page o Tom Morello? Hombre, los dos. Mejor concierto del que has asistido. La Polla Records, Cochera de Pacífico, 1989. San Isidro, madre mía. ¿Alguna serie ahora mismo? Marginal, estoy viendo. Fender o Jason, las dos, como Jimmy Page y Tom Morello. Ampli favorito, me gustan todos. Esto no lo puedo contestar. No lo puedo contestar. Estetimos. Vamos a ver. ¿Vale?